A veces siento que quiero desaparecer. Me siento triste aunque esté con la gente que quiero. Me siento mal y no sé cómo decirlo. Necesito hablar de lo que me pasa con alguien. Yo te escucho, no estás solo. No estás sola. No estás sola, no estás solo. No estás solo, no estás solo. No estás sola, no estás solo.